¡Hey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una noche más aquí a PainGaming y ahora mismo estamos con los chicos de LOL que se acaban de pillar los Saling One que nos han dado MSI y ahora van a preparar el partido de mañana, van a ver vídeos, van a intentar trabajar un poquito con ellos para tener el partido bien preparado e intentar clasificarnos para la siguiente ronda así que nada más, vamos ahora a entrenar un par de horitas, a dormir y mañana a darles caña e intentar ganar Venga chicos, buenas noches Buenas noches, nos vemos mañana